Varita predicción carta es una forma muy original de adivinar una carta elegida por un espectador llevándose el espectador de recuerdo una varita la cual ha adivinado la carta que él ha elegido. Puedes hacer diferentes presentaciones, imagínate esta rutina, un espectador elige una carta, el mago intenta adivinarla pero comete una serie de fallos y es incapaz de adivinar la carta elegida. Para que el espectador no se vaya con ese mal sabor de boca de que el mago no ha podido adivinar su carta, el mago le hace un regalo, le regala una varita mágica. Pero la sorpresa va a ser mayor cuando el espectador abra la varita mágica y va a ver algo que no se espera, va a aparecer la carta que él ha elegido y que el mago ha sido incapaz de adivinar. Imagínate la carta que se la varita. Cuando lo realices en público te darás cuenta del potencial que tiene este simple P, ideal tanto para adultos como para niños. ¿Qué es lo que entregamos? Pues te entregamos 10 varitas impresas especialmente para que exteriormente parezca una varita con 2 cartas impresas. 5 con el 5 de corazones y 5 con el 7 de trébol. Y como os imagináis el papel que utilizamos para este efecto es papel de calidad para que el espectador cuando lo tenga en la mano el recuerdo no sea un simple folio mal fotocopiado. Sino que note que lo que le ha entregado el mago es de la misma calidad que el mago. ¡Gracias! ¡Gracias!